Estamos de vuelta, Sports Windows. ¿Sabías que entre el grupo de árbitros del Mundial destaca la primera mujer de la historia en ocupar este cargo? Se trata de Fernanda Colombo, una árbitro originaria de Brasil que además puede presumir de haber sido proclamada por distintos medios como la árbitro más atractiva. Mi nombre es Javier Antonio Guedes Sánchez. Esto es, entrena como un profesional. Los chicos están haciendo un trabajo de neguasa, trabajo del suelo. El yugo consiste en trabajo de pie y trabajo de suelo. Trabajo de pie le llamamos tachiwasa en japonés y el trabajo de suelo, neguasa. En la neguasa podemos ganar de tres opciones, tanto imbolización, estranculación y ilusación. Este es muy importante, este trabajo en el suelo porque hay diferentes ilusaciones y estranculaciones para la defensa personal. Una de las importantes es la técnica yujikatame, que es una ilusación de codo. Una que creo que se realiza a nivel afuera en la calle también se llama jadakajime. Consiste en una triangulación al cuello. Es como un candado con el brazo al cuello y hace una pequeña empuja de frente de su cabeza. Sí, este consiste para neutralizar el contrario en vista de un ataque. Podemos utilizarla, tanto aquí en el nivel de judo, se puede rendir. Afuera nos sirve para neutralizar cualquier ataque de un enemigo. Mi nombre es Javier Guedes, instructor de judo de la Selección Nacional de Panamá. Es por WINDO. Minuto 85 del segundo tiempo, yo miro el reloj y ya sabíamos los resultados que se estaban dando. Y yo digo, otra vez no nos puede pasar, otra vez no nos puede pasar. Y bueno, al 87 cuando Román hace el gol, o sea, yo decía, ahora estamos en el Mundial. Y incluso, lo más cómico de todo era que cuando Román metió el gol, Román celebraba el gol diciendo que nosotros íbamos a repechaje. O sea, estamos en repechaje. Y yo lo agarro y le digo, repechaje no, ahora estamos en el Mundial. Porque están perdiendo los otros equipos. Y me decía, sí, de verdad. Bueno, entonces, yo quería que todo el mundo se metiera a la cancha y que se apagaran las luces, o sea, que no se jugara. Incluso, es muy cómico por todo lo que pasó, lo de pibe, la gente que se metió a la cancha, la tía que luego se desmayó. Pero se apagaron las luces en un costado increíble, o sea, la gente hizo todo lo que no se hizo en el 2013. Porque, o sea, y yo sentía la felicidad de la gente y espero que, bueno, de aquí para adelante sean logros así para Panamá poder llegar a los siguientes Mundiales. Y que Panamá esté muy orgulloso de su selección. La gente que va al estadio siempre piensa en que nosotros debemos ganar todos los partidos. Pero como nosotros nos preparamos, las otras selecciones también se preparan. Incluso hay tres resultados en el fútbol. Ganar, perder o empatar. Entonces, se puede pasar cualquiera de las tres. La gente incluso sabe que nosotros somos una selección que está en crecimiento. Incluso el estadio solamente se llenó en el último partido de la eliminatoria. Y no es lo que queremos porque vamos a otros países. Siempre las selecciones tienen el estadio lleno. Y, bueno, eso también parte de la cultura. Ahora la cultura en Panamá está cambiando. La gente se está identificando más con la selección. Pero nosotros lo que pedimos siempre es que nos apoyen. Que nunca pierdan la confianza en nosotros. Que nosotros siempre entregamos todo. Damos lo mejor de nosotros para poder llevar triunfos a Panamá. Para que en Panamá también se sientan orgullosos de nosotros. Y, bueno, esperemos que la gente de aquí en adelante se identifique mucho más con la selección. Compren las camisetas. Vayan al estadio siempre. Que el estadio esté lleno. Que los jugadores sientan ese respaldo por parte de nuestra oficina. La fundación era un sueño que teníamos mi esposa, mi familia y yo. Se llama Fundación Gaby Torres. La fundación se va a dedicar a ayudar niños de escasos recursos. Incluso ahora, en diciembre, tuvimos la oportunidad de ir a un lugar donde no tienen luz eléctrica. Y, la verdad, nos sentimos muy bien, muy orgullosos de poder haber ido allá, de regalar sonrisas. Incluso el lema de la fundación se llama, Marcando sonrisas en los corazones. Y, bueno, la fundación todavía está empezando. Pero esperemos que luego podamos tener una fundación bastante grande, con muchos colaboradores. Y que podamos llegar a muchos más lugares a marcar sonrisas. Nosotros lo hacíamos desde hace cinco años por agradecimiento a lo que Dios nos da. ¿Por qué no creas? Nosotros venimos de abajo, 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 en familias disfuncionales, en barrios difíciles. Inclusive, de ahí para adelante, queremos enseñarle a nuestros hijos que, a pesar de que él tiene la facilidad de poder darle todo, hay que sacrificar. Y hay que ser muy humilde y luchar por lo que uno quiere, por sus ideales, porque es así. Y bien dicen que uno tiene que amar a su prójimo como a uno mismo. Y, bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer y ponerlo en marcha para ver si podemos ayudar a otras personas que de verdad sí lo necesitan. Bueno, quiero mandarle un mensaje a toda la juventud, a toda la niñez. El deporte cambia sus vidas. Es muy importante mezclar el deporte con los estudios, tener el apoyo de los padres también dentro del hogar, tener muchos valores, mucho respeto hacia las otras personas, hacia sus padres. Y las personas que nacieron o crecieron en un barrio, todos sabemos lo complicado que es, pero hay que tener mucha fuerza de voluntad. Yo nací también en un barrio, crecí en un barrio, pero bueno, yo hoy en día puedo decir que nunca me desvié. Hoy en día he formado mi familia, tengo mis dos hijos y es lo que también intento que ellos aprendan. De que siempre deben tener a Dios en su corazón, de que deben tener mucha fuerza de voluntad, de no desviarse del camino, de estudiar. Al final es lo único que les va a quedar, el estudio. Pueden mezclar algún deporte, cualquiera que les guste. Ojalá sea el fútbol. Es el deporte que marca mucho más a los jóvenes de riesgo social. Y los esperamos en Rusia. Hola, soy Gaby Torres, estoy en Sport Windows. Haz que las cosas pasen. Cuidar a tu familia, tener fe en tu potencial y trabajar fuerte por tus sueños son algunas de las enseñanzas que nos ha dejado Gaby en el día de hoy. Si te mantienes firme en tus objetivos y si no permites que las distracciones te desvíen, podrás lograr resultados increíbles. Gracias a la familia de Gaby y a Gaby por abrirnos las puertas de su hogar, por permitirnos contar sus anécdotas, todo lo que conlleva esta carrera deportiva y por supuesto formar parte de nuestra comunidad. Tú también puedes hacerlo entrando ya a sportwindows.com, subiendo tu perfil atlético y contándonos tu historia. También puedes contactarnos en nuestras redes sociales. Tú puedes ser el próximo protagonista de Sport Windows. Haz que las cosas pasen. ¡Suscríbete al canal!